Noticias Real DarTour DarTour, señores Es una agencia de viaje Que da servicio a toda esa persona Que quiera salir del país DarTour DarTour Señor director, nos voy a poner la imagen Para que puedan ver, señores Este, ellos tienen ahora mismo Tienen un tour El 4 de septiembre Por solo 1.600 pesos Háganme bien, por solo, perdón Por solo 2.600 pesos DarTour Tiene, es, el mes que viene 4 de septiembre Así que, señor director, nos voy a poner la imagen Del tour, ahí, señores Por, inversión Por persona, señores 2.600 pesos Señores, transporte incluido Transporte marístico Desayuno típico, almuerzo Casa de colores El puerto de Samaná Eso es para que usted vaya en familia Y en Cobra Va a pasar la venga Ahí está Acá yo he levantado 4 de septiembre Así que yo, la gente mía De noticias reales Actívense Y denle para allá Denle para allá Para acá yo he levantado, señores Así que pueden Los contactos Están ahí mismo Su WhatsApp Usted puede Escribirle Y ponerse de acuerdo con ellos Ahí para que vayan Para ese tremendo Tour Ya tú sabes La gente De DarTour Cayo levantado 4 de septiembre Dejen para allá Que ustedes también Para allá Señores Así que Vamos a estar activos Con esta gente ¿Oyeron? Un comentario Sobre lo que es Las elecciones De el partido O no La convención Perdón Si la convención Del partido PRM En Santo Domingo Oeste La semana pasada Vimos una comunicación Que surgió En las redes sociales De que Ayer Se iban a poner De acuerdo Con el asunto De las aspiraciones A presidente Dirigir el partido Santo Domingo Oeste Del PRM No hemos visto Nada en las redes sociales No hemos visto Que han dicho Un presidente Un secretario Hay algo ahí Entre manos No sé Lo que pasa Porque yo entiendo Que deben de hacer Una convención En su partido En el Santo Domingo Oeste Y también En todos los municipios Deben de hacerse Una convención Para elegir Los candidatos Que quiere La base No imponer Candidatos No sé Cuál es el miedo Que hay De irse A una A una A una Votaciones O a una Encuesta Del partido Y que arroje El candidato Que sea Porque yo entiendo Que son Del PRM Todos Ahí no va a haber Un Desamistad Ahí no va a haber Nada Ahí se va a seguir La unidad Entonces Nosotros queremos Esperar Estamos esperando Los resultados De la convención Del PRM En Santo Domingo Oeste Aparecer Nos va a entender Que No han llegado A un acuerdo Para esta Esta convención De Santo Domingo Oeste Nosotros hemos llamado A dirigencia del PRM A nivel nacional Que dé la democracia Y que vayan a voto O vayan a una encuesta Así también Con los jóvenes Que están apirando Las posiciones Que ha pasado Que no se ha dicho Cuáles son Los que van a dirigir La JRM Santo Domingo Oeste También en la zona Esto tiene un poco Preocupado A dirigencia del PRM De los que están Apirando Esto es un asosiego Porque no se dice Ni verde Ni se dice Ni rojo Que es lo que están Esperando Para elegir A esos jóvenes Que tienen deseo De trabajar Que tienen deseo Ya de salir a la calle A vender Su candidato A fortalecer Su partido Entonces están esperando Esa Esa Convinción Santo Domingo Oeste Yo lo que digo Es Una sugerencia Mía Yo lo que digo Es Que Debemos De ser Objetivo Y de ser Claro En lo que es La convención Del PRM Hay un candidato Que es potable Que no hay duda De que ese candidato Pide una convención ¿Me entienden? Ese es mi punto De vista Que tiene El arrastre Tiene Trabajo político Tiene su cuota Y ha demostrado Con hecho Durante Que entró A la política Hasta la fecha Están ahí También Tienen su mérito Los dos Tienen su mérito Como aspirantes Tienen su mérito Pero debe De un acuerdo Del que tenga Más Más carismas Más asequible A los compañeros Tenga más visión Elijan Y ya Eso es Un asosiego Que tienen Los candidatos A la juventud Del PRM Y también Del Moicismo Santo Domingo Oeste Un asociado Bueno señores El día de ayer Señores El día de ayer Nosotros Pasábamos Por el 9 Pasábamos Por el 9 Pasamos Donde quieran Moicismo Santo Domingo Oeste Ustedes dirán Pero Le da duro No Es que Lo que nosotros Hablamos aquí No es inventado Lo que nosotros Hablamos aquí No es inventado Nosotros estamos Dando aquí Cosas Que es real Señor director Nos voy a poner Imagen Mire señores La entrada Del 9 La entrada Del 9 De que usted Sale del 9 Usted verá De que usted Sale del 9 Usted verá De que usted Sale del 9 Como está Nuestro bello Municipio Limpio Ordenado Eh Tenemos un municipio Que mire Usted verá Usted verá La entrada Del 9 Felicitamos Felicitamos La gente Usted ya se que Por el por qué Usted verá Usted verá Dile la entrada Del 9 Ahí está Ahí está Miren 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 como están Los motoristas Señores En la acera Miren Miren Ya no se paran Ya no se paran Para hacer otro video Ya no se paran Miren como está El mercado Miren 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 Esto Señores Pero miren 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 Ponme otro video Señor director No sea así No sea cómplice Señor director No sea cómplice De eso Póngase 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 bien Señor director Miren la entrada Del 9 Señores Señores La entrada Del municipio Santo Domingo Este Miren como está Ya tenemos Los motores Encima de acera Los vendedores Encima de acera Eso es una Radalización Que tiene esa entrada Del 9 Que ustedes Eso es mentira Es mentira Voy a poner Como rojo Es mentira Ahí está La prueba Señores Me quitaste Con eso Miren 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 Señores Miren Una entrada De un municipio Santo Domingo Oeste ¿Eh? ¿Saben lo que es eso? Y ustedes dicen Que no se puede decir Nada Ahí también está La entrada También La entrada De los Bebolistas Que no me canso De decirla Entrada importante Del municipio Santo Domingo También está Revalesada Con motoritas Con todo Te pasa por ahí Esto es una reguera Esto es un desorden Que tiene la entrada De Santo Domingo Oeste Un desorden Que tiene el municipio Santo Domingo Oeste ¿Cuándo que va El alcalde Lo respetamos ¿Cuándo que el alcalde Va A ver Que el municipio Necesita Embellecimiento El municipio Necesita Embellecimiento El municipio Necesita Que ese 9 Se embellece Estará Esa gente El 9 Consigan un solar El mismo Onde está El aeropuerto Vaya a ver Si dan un pedazo Hagan un mercado Ahí Hay un solar Grandísimo Ahí Que no sé Si lo están vendiendo Meta a esa gente Ahí Hagan un mercado Esa gente Porque yo sé Que tienen derecho De comer Pero debemos También También Señores Que el nuestro Municipio Santo Domingo Oeste No puede Estar En esa Realización La entrada Señores Yo No quiero decir Que en Santo Domingo Oeste Yo me quiero decir Que vivo en Salcarrizo Yo voy a Salcarrizo Yo quiero decir Que tiene la entrada Mejor que en otro Municipio Entonces No se puede Señores El ayuntamiento El Gale El Gale Tiene dos años De gestión Dos años Y algo De gestión Ya Casi tres años De gestión ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuatro años más? No 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 me haga eso No me haga eso No me haga eso No me haga eso Señores Entonces El COVID El COVID-19 Leímos En el periódico Diario Libre Que ha bajado De infecciones De personas Eso es lo que dice Déjenme Buscarse Los señores A veces no se pierden Estas cosas Bueno pero El COVID-19 Señores El COVID-19 Ha bajado Un 9% En la última semana El COVID-19 En la última semana Ha bajado Un 9% Ahí también Señores En la actualidad Luis Abinader Le dedica El sábado A la provincia De San Cristóbal El presidente Luis Abinader Estuvo Por San Cristóbal Señores Bueno el presidente Está activo El presidente Está Dándose a sentir En los Pueblos De la República Dominicana Estuvo ahí Así es señores El presidente El presidente Está activo En la calle También El ex presidente Y aspirante A la presidencia Leonel Fernández También Tuvo 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 Un acto Un acto Masivo De personas Que apoyan A la fuerza Del pueblo También El PLD Está activo Señores El PLD Dice Que van a volver Al poder Yo estoy Esperando Que yo creo Se les parles Preguntas A A los PLDistas Que dicen Que van a ganar En el 2024 También dice Leonel Fernández Que va a ganar En el 2024 También Aver Martínez Dice que va a ganar En el 2024 Y Danil Danil No dice Porque no puede Apirar Pero No puede Apirar Pero Margarita Me dice Que va a ganar El 2024 Y Abinader También No ha dicho Que va a ganar El 2024 Porque Abinader No ha hablado Nada Y le conviene Estar así Bueno Ustedes dirá Le conviene Si habla Mucho Amado Y si no Habla Es mal Como quiera Como quiera Como quiera Señores Nosotros Queremos hacer Otros comentarios Esto es un comentario Que yo me ha puesto A analizar Analizar El comentario Es el comentario De las cárcel De los presos Que viven En la cárcel ¿Verdad? Están presos Viven allá El La cárcel Que es más común Es más pobre Se puede decir Es la victoria Esa es la cárcel Que va El que está jodido El que está jodido Claro Porque Te hablan a ti Te hablan De 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 Najayo Tú me dices Mándame para Najayo O tú dices Mándame para la Victoria ¿Cuál te conviene? No Ninguna me conviene Ninguna Dios me libre Gracias a Dios Pero De la cárcel Más pobre Que hay en este país Es la victoria Porque Yo en las redes sociales En las redes sociales Yo he visto videos Cómo duermen Los presos En la victoria Tú sabes que tú Dormir En el piso Como Tú sabes cómo duerme La gallina Cuando tú La tienes En un casamento Que duermen Todo así Pegadita Así duermen Los presos De la victoria Así duermen Los presos Ya duermen así Porque Los que están Pagando su condena Están detenidos No tienen los recursos Cómo alquilar Una cama Allá Porque esta cosa En la calle Se alquiere Como un apartamento Cuando tú tienes Un apartamento Eso paga 1500 pesos O 500 pesos Diario Semanal No sé Cómo 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 Que se resuelve Y eso No puede fallar Eso Allá Si usted Va a vivir Allá Ustedes Tienen que pagar Y el día Que no pague Eso no dice Que no Que tiene un mes Adelantado Nada de eso Es para afuera Que va Le tiran Todo para afuera Entonces Yo entiendo Que es la cárcel De la victoria Queremos hacer Una propuesta Y un comentario O yo no sé Si lo hay ¿Entienden? Yo creo Que las cárcel Deberían tener Escuela Escuela ¿Por qué Tener Escuela En la cárcel Sabemos que Hay algunas cárcel Que tienen Cursos Que tienen Esto y esto Y esto Pero Una escuela Es importante ¿Usted cree por qué? Bueno ¿Usted sabe por qué? Porque si hay un preso Que está Comete un delito Está a 30 años O a 10 O a 6 O a 8 O a 9 años Preso en la victoria Y si hay una escuela Que ellos puedan Pasar el tiempo En vez de hacer Fuchería Y llamar gente Estafar gente Por teléfono O hacer cualquier cosa Porque lo tienen Que hacer Están presos Ese tiempo Que ellos tienen Yo creo que Lleven de invertirlo En una docencia ¿Tú sabes por qué? Porque así Yo puedo salir De ahí Con algo En la cabeza Preparado Bachiller ¿Entienden? Que salgan bachilleros Que tengan oportunidades Que lo que ellos cometieron Los errores que ellos cometieron Puedan salir Para reintegrarse A la sociedad dominicana Pero si lo dejamos Que ellos Paguen su Su condena Salgan con Peores O más motivados A hacer el crimen Lo van a hacer Y lo loco Que salió de ahí Bueno Pero como te digo Entonces Yo creo que Que el gobierno Que los organismos Que hay Sobre Sobre estas defensas Hacia 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 La persona Hacia la humanidad Hay muchos organismos Que defienden La causa De los De los delictivos Hay gente Que guardan Sus derechos En que ellos Han cometido Crímenes Que no tienen Solamente Dios los perdona Y no también Hay que perdonar Porque Dios No perdonó todo Pero Hay crímenes Muy fuertes Que también Esa gente Que hacen Un crimen Pueden salir Con un poco De experiencia O pueden salir Con preparados De 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 Coger clases En la cárcel Nosotros Yo creo que Eso no es el problema Que usted dice De esa parte De que Los Los presos Puedan coger clases Que puedan Que puedan Que ella Aprenda Todo eso Todo eso Tiene el gobierno Todos esos programas Yo creo que deben De ir a la cárcel También Porque ahí nosotros Podemos A mi entender Nosotros podemos Que un joven Que no sepa leer No sepa escribir Cometió un crimen Atracó Robó Todo lo que sea Aprenda Por lo menos A un bachiller Que cuando salga de ahí Estaba con justificado De bachiller Bien Una carta Que le hagan Una carta Mira bueno Por Por Recluso Que estuvo preso Por tal Atar Estudió Este curso Terminó Bachiller Se portó Y le hagan Un certificado De como se portó En la cárcel ¿Entiendes? Y con ese certificado Él puede Porque tú sabes Que no va a poder sacar Papel de buena conducta Porque va a salir Que Que cometió un delito Pero si hay una manera De que ellos puedan Integrarse a la sociedad Ser parte de la sociedad Que hagan el bien Que trabajen decentemente Que suben el peso Por la ley Entonces Se reintegra A la sociedad dominicana Y nosotros Vamos a ir saliendo De muchas personas Que hacen muchas cosas malas Muchos jóvenes Que siguen En la delincuencia Porque no hayan Otro punto De hacer las cosas Que ellos quieran hacer Porque no saben nada El joven No aprende A nada El joven Lo que aprende A juntarse Y hacer Delectivas cosas A dejarse llevar Blu clases Y coge Sus 4, 5, 7 años Pero si En la cárcel Salen Salen Preparados Con un bachiller Porque aquí Si tú no eres Bachiller Tú no Conseguís empleo Entonces Le dan Ese certificado De bachiller Puede ir A trabajar En un restaurante Trabajar En una tienda En un supermercado Trabajar Donde le hagan La puerta A él Pero que ya Tiene una carta Que salió Con buena conducta De la victoria De toda la carta Entonces yo creo Que si El gobierno Y los organismos Internacionales Y los organismos De aquí Que manejan También la Cámara De Diputados Nuestro amigo El diputado Julio Rodríguez De Alianza País Presidente Alianza País También Manejan Estos 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 programas Y esta cosa Lo que es Lo que es La cosa De los presos Y eso Que deberían También Motivarse De apoyar De que esto Llegue Y se pueda Por lo menos Darle las oportunidades Nuevamente A todos Esos presos Nosotros Mencionamos El caso De Jeffrey Un joven De Buenos Aires Donde Su madre Estuvo por aquí Varias semanas Donde su mamá Pide A las autoridades Donde lo condenaron Y al Ministerio Público De nuestro país A que revisen El caso Donde ya tiene Prueba De que los vecinos Dicen que Él no estaba Donde tiene Fotos Donde tiene Videollamados Donde tiene Notas de voz Donde dice Que el que cometió El hecho Dice que Él no hizo nada Entonces Tiene muchas pruebas Ahí que yo creo Que la juez El juez Que ha decidido Los 20 años De este muchacho Que le hagan Un chequeo Hacemos un llamado A la Fiscalía De Santo Domingo Oeste Hacemos un llamado A la Fiscalía Mira Germán A la Procuradora De nuestro país A que escuche A esta madre Que está desesperada Y que quiere Poder resolver esto Con su hijo Porque está condenado A 20 años Y sucesivamente En muchos casos También Que lamentablemente Hay muchas personas Que están presas Por 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 cometer Por crímenes Que no han cometido Por crímenes Que no han cometido Los juzgan No hay Exigente Evidencia Exigente Prueba Para Para poder Demostrar su inocencia Entonces Por casos A veces De los amigos Familiales Por lo cual A veces También señores Porque a veces Es un bobo La justicia Es economía Para tú Moverte Como abogado Tiene que dar Su cuarto No hay aquí Ah que hay abogado Y que hay abogado De ley Esos son los primeros Que te dejan Te abandonan Cogen el cargo Porque se lo Se lo pasaron Pero si no ven Nada Es un bobo Señores Entonces Se gasta Cuarto En la justicia La justicia Tiene que tener Un problema Tiene que tener Su cuarto Guardado Porque que eso Lo que va a resolver Usted Si no se va a joder En este país Entonces debemos De cambiar La temática Y de hacer las cosas Y las cosas Que sean realmente Culpables Que paguen culpables Si no son culpables No pueden pagar No pueden pagar Culpabilidad De una persona Que no ha cometido Un crimen Señores Nosotros Le pedimos Al ministerio público De Santo Domingo Oeste Y al ministerio público De nuestro país A que puedan En este caso Abogar Y buscar la manera De que este muchacho No pase 20 años Preso En la victoria Si no me equivoco Que está Señores Nosotros Queremos compartirle También un tema Muy interesante A toda esa gente De Santo Domingo Oeste De que Debemos De ser claro De ser claro En algo Yo decía Que voy a tocar Un comentario De que el político Debe de pasar El balón Debe de pasar El balón En la política De nuestro país Si los políticos Pasaran el balón Entonces Yo creo que Viera Una República Dominicana Diferente Y no Critico Y No digo esto Por buscar Que alguien Se sienta Incómodo Con este comentario Tampoco Pero yo creo que La política La política La política Es una ciencia La política Es ayudar Ayudar A tu país A que tu país Progrese A que tu país Crezca Y que todas Tus comunidades Y personas Que estén al lado También crezcan Entonces yo decía Que el político Debe de pasar El balón Usted no puede ser Externo Es un cargo Político Usted puede cumplir Cuatro Ocho Periodos Lo máximo Que se le da Al presidente Y debiera haber una ley Que también Que también A los diputados A los regidores A los alcaldes Senadores Solo que se elijan Ocho años Debe haber una ley Que diga que Un diputado Puede repetir Por ocho años En el congreso Un alcalde Debe de repetir Cuatro años En el ayuntamiento Un senador Puede repetir Cuatro años Como senador Sucesivamente Debe de ser la ley Para todo Porque debemos Pasar el balón Hay compañeros Que tienen mucho mérito Muchos compañeros Que quieren venir A aportar Al país Entonces No puede pasar Porque su líder Su fulano Va a pedir a la posición Quiere volver otra vez Al cargo Y yo creo que No debe No debe ser así Debe de pasar La política Deben de pasar El balón A las nuevas generaciones A los nuevos jóvenes Para que haga una transformación En este país Queremos jóvenes Jóvenes Con visión En el congreso Queremos jóvenes Con visión En la sala Capitular Queremos jóvenes Con visión En la alcaldía Queremos jóvenes Con visión En la senaduría Hay que pasar El balón La juventud Anhela Dirigir Posiciones Importantes En este 2024 Y deben Y deben De pasar El balón A las nuevas generaciones En este 2024 No sean vitalicios En cargos Usted Es un líder Y el líder Apoya A sus seguidores O a su equipo El líder Debe de Demostrar Su liderazgo Y hacer Jóvenes Jóvenes diputados Jóvenes senadores Jóvenes regidores Jóvenes alcaldes De nuestro país Porque si Le damos paso Al desarrollo Entonces Nuestro país Será de otra manera Debemos Pasar el balón En política Se debe Pasar El balón Se debe De pasar El balón Político Se debe De pasar El balón Se debe De pasar Usted no Vitalicio Usted no Me dio Para mantenerse En la silla Eh Usted no Me dio Deje De pasar El balón Yo no estoy En contra De que esto Dure 20 años Ni 15 Ni 200 años Pero Debe de saber Que si Aportamos A las nuevas Generaciones Para que Nuestros Jóvenes Con deseo De cambiar Este país Puedan hacer Ese cambio Que necesita La república Dominicana Y más En otros Municipios Que necesitamos Un cambio Completo De arriba A abajo Jajaja Mientras Vamos a Una pausa Comercial Estamos en breve Bueno señores Regresamos A su programa Noticias Reales Algunos Comentarios Debimos Compartir Hoy Con ustedes El comentario Que Está uno Antes De ya Nuestra Pausa Comercial Era del pasar El valor Y Yo decía Que La política Es una ciencia La política Es bonita La política Es Tu tener Un deseo De aportar Al bienestar De tu país De aportar Cambios Que puedan Ayudar A A nuestra Sociedad Dominicana En esto Hoy en día Pero Hay muchas personas Que están en la política A buscar poder A enriquecerse De lo De lo que Tiene el Estado Y yo decía Que hay que pasar El balón Tengo De que Una persona Debe ser Vitalicio En un cargo Político Usted ya duró Cuatro años Usted entiende Que quiere dar Algo más Dure Ocho años Y ya Ocho años Y ya Una ley Que solamente Se puede Un diputado Un regidor Un senador Un alcalde Puedan Elegirse Por 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 Durar En el cargo Político Ocho años Y yo sé Que los diputados Van a aprobar eso Porque ellos No se van No se van a poner Cuchillo Ellos mismos Ellos mismos No se van a poner Cuchillo Ellos mismos No se van a poner Cuchillo Ellos mismos No van a A votar Una ley Que a mayo Duren Ocho años Como Como Digerativo En el país En los puestos públicos De nuestro país No lo van a hacer Lamentablemente No lo van a hacer Señores No lo van a hacer Señores No Que tú no quieras Saber Político La política Como quieren decir Los dominicanos Mucha gente Era un mal vivir Porque Por qué Por quién Somos gobernados Por quién Somos gobernados Líder Por Político Somos gobernados Por Político Entonces Usted debe De Aspirar A que su país Cambie Y cómo Usted hace eso Bueno Integrarnos A la política Usted busca En Google Qué partido Le conviene Qué posición Qué partido Le conviene Al país Que pueda Hacer El país Hay muchos Partidos Bueno Que están Ahí Que tienen Muchas cosas Buenas Para el país Pero No le hacen Caso Le hacen Caso Que tienen Más Que da Empleo Que da Dinero Es el que No sé Lamentablemente Vamos a seguir Viviendo así Yo Puede ser que yo soy Antipolítico Yo era político Yo no Yo Inicié la política Tempranera Joven 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 Ingresé a la política Joven Y yo no me arrepiento De ser político Para nada Nunca me voy Arrepentir De ser De que fui Político Porque yo fui Yo tenía Mi corazón Yo Aspiré A posiciones Políticas Con Con una esperanza De poder aportar Al desarrollo De mi país Como lo estoy haciendo Ahora Estoy aportando A lo que es Desarrollo De comunicación Nosotros Hemos entrevistas Nosotros Le aportamos A la juventud Nosotros Le damos A conocer A los jóvenes Es un aporte Sin ningún costo Si no Que tú me tienes Que adaptar A nada de eso Es que nosotros No cobramos Por entrevistas A nadie Le cobramos Ni tampoco El calentón De rea Le cobra a nadie Hacemos unos eventos Que también va Por nuestros recursos Y muchos políticos Amigos también Que apoyan Nos apoyan En estos eventos Pero no crean Ustedes Que yo Me beneficio De lo que estamos Haciendo Es un apoyo De verdad Eso es algo Que me nace Hacer Ni pienso Que tengo que tener Un íntegro De 10.000 Seguidos No, no es eso Que me quiera seguir Que me siga Que no me quiera seguir Que no me siga Normal Usted me sigue Si quiere Pero yo no estoy Atento Que me siga Ni estoy atento De que tú me des Like Yo hago Lo que me nace Lo que yo quiero hacer Mañana tal vez Explote Pero por qué Voy a explotar Porque yo tengo Un trabajo Que voy haciendo Muchos lo Agradecen Otros no Agradecen En la vida Hay muchos Hay en la vida Hay muchas cosas Que la gente No agradece Hay mucha gente Que se agradece Hay mucha gente Que no Normal señores Esa es la vida Y además No estamos tampoco Esperando Que me agradezcan Que me digan No Gracias Por ti No por mi Nada Nosotros nos sentimos bien Por su capacidad Por el desarrollo Que usted ha tenido Usted ha tenido La facilidad De que usted Ha conectado Ha conectado Como 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 su talento Se ha pegado Nosotros tuvimos la oportunidad De apoyar En ese momento Pero no Tampoco Es decir que no Tiene que venir aquí Mañana Porque estuvo aquí Nada de eso Nosotros no estamos Atrás de eso Nosotros no estamos Haciendo nuestro trabajo Como debemos de ser Va a llegar el momento Que va a llegar el momento A uno también Bueno Uno de los hermanos también Es el señor director O está trabajando también Señora Así que señores Nosotros agradecemos Por estar en sintonía Con nosotros En este programa Recuerden que vamos A estar transmitiendo Los martes Por noticias Aquí por Neutral Radio FM Yo quiero el video Y Tengo por pasar El video De la juventud Activa Me preste el phone Por favor Señor director Para Combinar el programa De hoy Saber parece que Estaba un cumpleaños De niños Y parece que Le escogió allá Parece que era Estaba allá Saber en su cumpleaños De los niños Pero también se lo hay Por eso No llegó al tiempo Pero Saber Tranquilo líder Que aquí resolvemos Esta plataforma Ya está hecha Uy Pero los ministros Ponte que va Señores Bueno Ya vimos El movimiento Activo Movimiento activo Dirigido El señor Dirigido Por Yarín Hernández Y Jonathan Concesión Y el joven Juan Vargas De la mano De Wellington Gruyón Hay un movimiento De jóvenes Políticos De Santo Domingo Oeste Donde vemos Dando charla Donde vemos Integrando Con los niños Donde vemos Reuniones Y talleres Que hace este movimiento Nosotros felicitamos A este movimiento Que deben de surgir Movimientos así En la juventud De todos los partidos Movimiento activo Que activa la juventud De verdad Como lo están haciendo ellos Que ahí Ustedes ponen el video Señores Aquí no se está hablando Por hablar Ahí usted lo ven Juventud activa Yarín Hernández Jonathan Concesión Y Juan Vargas Que está ahí presente Señores Que es un joven activo De Santo Domingo Oeste Un joven Un joven Con mucha Con mucha capacidad Un joven Que lo vemos Al servicio Del pueblo dominicano Sí Porque trabaja Una institución Que está activa Que está activa Con todo el mundo Lo vemos en un video Ahí trabajando Lo vemos en un video Pasando Él no se limita Él está 100% Para apoyar Y trabajar Por favor Es una felicidad De mi amigo Mi hermano Jonathan Vargas Ese es mi amigo Ese movimiento Lo dirigen De la mano De mi amigo También Amigo De este programa De Wellington Grullón Wellington Grullón Bien Que se ha destacado Ahí Bien Ha hecho un trabajo Excelente Ese es mi amigo Se ha destacado Ahí En Montepiedra Así que El movimiento activo Le deseamos Éxito Sigan trabajando No le bajen Invítenme un día Cualquier información Que ustedes entiendan Que puedan darle De este movimiento Que puedan venir Aquí al programa A hablarnos De este movimiento Que nosotros Vamos a estar Activo activo Esperando su Respuesta A este movimiento Y señores Agradecemos A todos ustedes Recuerden Que estamos Los martes En noticias Gracias Señor Nos vamos Hoy no le voy a hacer la pregunta ¿Le hago la pregunta? No Vamos a hacer la pregunta ¿Qué? ¿Le hago la pregunta? ¿Le hago la pregunta? ¿Le hago la pregunta? Gracias por ver el video.